Bueno, buenas tardes a todos y a todas. 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 Que en el último día del matanzazo, el querido compañero Alfredo Bravo, cuando votamos y levantamos la medida de fuerza que duró 19 días en medio del invierno y que empezó a agrietar el modelo neoliberal conservador, don Alfredo Bravo me dijo mañana vamos a ver a River y así fue. Por eso estando en una casa socialista y recordando al matanzazo y a don Alfredo Bravo no quería dejar de compartir esta anécdota. Sí, estamos en un momento muy particular para el mundo, para el continente, para la Argentina. Este mundo discute petróleo, agua, biodiversidad, clima, energía nuclear. Esa es la agenda mundial y detrás de esa agenda giran los intereses políticos de todos. La anarquía financiera internacional, mal llamada globalización mundial, es algo que ni siquiera es capitalista. Nos dejó, digo, nos dejó las dos terceras partes de la humanidad en una situación catastrófica. Alguien decía, creo que Sayad, en algo que escribió estos días, que el 97% del capital en el mundo es especulativo. O sea que no hay casi capital dedicado a la tarea de producción, de desarrollo y que esté vinculada a la cultura del trabajo de los pueblos. Por eso de ahí se derivan todas las tensiones políticas y militares en el mundo. Estados Unidos aprieta en Venezuela porque no puede entrar en Irán. Porque en realidad, asentarse en Siria tenía un solo objetivo, que era atacar Irán. Ahora, cuando vieron que al principal proveedor de China, de petróleo, es muy difícil atacarlo y que tiene su capital a 2.200 kilómetros de Moscú, y que eso terminaba en la Tercera Guerra Mundial, recogieron el guante y volvieron a Venezuela a ver si podían volver al esquema de la Cuarta República. Esa Cuarta República que tenía el barril de petróleo, en 7 dólares. Eso no es un precio, eso es saqueo del petróleo venezolano. Un petróleo que hoy siguen teniendo a Venezuela como un gran proveedor de petróleo en los Estados Unidos, pero a 102 dólares el barril se cotizó ayer. 102, ¿es así? Barril López, 102, Venezuela 97. Digo, ese es el, diría Minguito, el yeite del asunto. Entonces hay que derrocar a Maduro para que Estados Unidos vuelva a tener petróleo barato, muchachos. ¿Qué hizo Chávez de Anormal? Juntarse con Irán, reconstruir la OPE y volver a tener precios dignos y una rentabilidad que ya no era para el imperio. Era para todos los pueblos del mundo, incluida la Argentina. Porque yo quiero recordarle a algunos que cuando estábamos quebrados hasta el cogote, porque hace 12 años este país estaba quebrado. Siento, lo decía los machacos y lo digo porque es un número del cual no hay que olvidarse. 185.000 fábricas cerradas, 8 millones desocupados. Con números de desarrollo humano, le voy a pedir permiso, me voy a parar. Con números de desarrollo humano que son un escándalo. Llegamos a tener en este país hecho de pan, al 75% de los pibes menores de 14 años, pobres o viviendo en condiciones miserables. O sea, una catástrofe sin precedente. Por eso está en disputa en qué humanidad queremos vivir, en qué planeta queremos vivir. Yo siempre, acá está de moda ahora todo el tema del narcotráfico a partir de Escobar Gaviria. Digo, ¿por qué el capitalismo necesita millones y millones y millones de drogadictos? ¿Qué tiene de intrínsecamente perverso un sistema que evidentemente no hace feliz a los seres humanos? Porque está claro que el consumo, atrás del consumo no hay nada, hay solo eso, consumo. Entonces, el consumo afecta la vida y la felicidad de las personas, afecta el medio ambiente, afecta todo el planeta. Estamos discutiendo en qué planeta queremos vivir. Y el imperio hace ensayos. Y tiene doctrinas nuevas. Así como tuvieron el plan Cóndor, durante la época del plan Cóndor, la doctrina de la seguridad nacional. Y tuvieron durante el consenso de Washington, toda la teoría de la democracia condicionada. Hoy tiene la doctrina del golpe blando. Un golpe blando que corona como en Ucrania. Una vez que está deteriorada totalmente, o deterioran totalmente la relación de los gobiernos con los pueblos, aparece el quiebre institucional. Comprando diputados o generales. Y ese es el derrumbe. Esa es la última fase del golpe blando de Gene Sharp. Teórico del Instituto Albert Einstein. Bueno, esto es lo que está en debate. Y yo celebro esta reunión, que en vez de estar viendo tele en casa, estemos reflexionando juntos a ver qué hacemos con esta historia. Con estos compañeros tan consecuentes de los partidos. Tipos como el gallego González. El gallego para mí, lo digo acá, se lo digo en todos lados. El gallego es maestro. Troema. Por eso está bueno que estemos acá en un momento que también estamos en disputa. Que nos quieren convencer que no hay más candidatos que Massa, Scioli o Macri. Y la verdad, ninguno de nosotros quiere votar a Massa, a Scioli o a Macri. Yo me resisto. A ver, cuando Daniel Scioli esta semana va a la Fundación Mediterránea, se abraza con los neoliberales que caminaron con cabalos y que abrazan a de la sota, no hace falta que yo lo caracterice, él solo se caracteriza. Yo puse en Twitter, este tipo va a la Fundación Mediterránea y después encima quiere que el kirchnerismo lo vote. Yo creo que, dijo Evita, ¿no? Por ahí. Y algunos cada tanto es una voz que intentan acallar. El peronismo será revolucionario o no será nada. Nada. Y creo, y creo que nosotros hoy tenemos que darle debate político a los neoliberales de adentro y de afuera. Sobre todo a los de adentro. Esos que están agazapados a ver cómo se quedan con el poder para torcer el rumbo de la historia. Yo, nadie duda mi papel en el kirchnerismo desde siempre. Yo creo que tenemos que apostar por kirchneristas puros y duros. Que sin duda hayan dado batalla a las corporaciones y al enfrentamiento que ha tenido nuestro continente y en particular nuestra patria en estos 10 años con la oligarquía y con el imperio. Pero sin dudarlo. ¿A quién lo hizo? ¿Eh? ¿A quién lo hizo? No, no. No crean que nosotros estamos boleando cachirla, ¿eh? Estamos trabajando. Nos reunimos, hablamos. Convocatoria es una cosa muy seria. Porque tiene un nivel de reflexión política muy profundo, que no claudica. Y nos estamos juntando con aquellos compañeros de ese kirchnerismo duro y puro que no va a entregar la bandera en un negocio chino que se llama Congreso del Partido Justicialista. Estamos trabajando y mucha gente está como boleo, en verdad. Está esperando ver lo que hacemos. Y le puedo garantizar que estamos trabajando. Los que estamos acá y otros compañeros que no están. Que hablamos, nos reunimos, ensayamos, vemos. Y vamos a tener respuestas, dentro de poco. Porque yo voy prácticamente todas las tardes a un local distinto. A una universidad, a lugares distintos. Y le puedo asegurar que en todos lados la gente está así. Esperando los candidatos que interpreten el sentir del común de nuestra fuerza. Y eso está todavía en materia de discusión. De algo estoy seguro. Que el 90% del kirchnerismo no quiere votar a Scioli. No lo quiere votar. ¿Por qué? Espera, espera, no lo digo para que nos aplaudan. Porque es un compañero que uno puede decir que ha sido leal, que ha trabajado, que ha estado. Pero él no es nacional, popular y democrático. Un tipo que va al Concilio de las Américas y dice que él no va a ser nacionalismo popular democrático. Y tampoco va a ser neoliberalismo conservador. Yo digo, ah, ya sé, va a ser cuajarangay. ¿Ustedes saben lo que es cuajarangay? Bueno, yo tampoco. Es así. Entonces, cuando un tipo me dice que no sabe lo que va a ser, nada, muchachos. A ese, nada. Porque esa historia, el pueblo argentino, esa película, ya la vimos muchas veces. Y no la queremos volver a ver. Porque la última vez que la vimos, nos costó que 100 pibes murieran por día por razones evitables. Por lo pronto, tiene razón acá el amigo, queremos escucharlos a ustedes, saber qué sienten, qué piensan. Las casas del pueblo hermoso nombre de los locales partidarios del socialismo. Son para eso, para que estén colmadas y para que podamos hablar. Como yo no suelo desvincular la pasión, los sentimientos, las ideas, quiero terminar esta pequeña ponencia con algo que voy diciendo todos los días en todos lados y que tiene que ver con estos locos. Que es ese pedacito del himno, en realidad es mucho más largo, pero yo arbitrariamente y como tengo poca memoria, digo un pedazo que seleccioné, que alguna vez abortaron los liberales malintencionadamente para que nuestro pueblo no lo cantara más. El otro día le hice una carta a los chicos de la Sinfónica Nacional que militan políticamente en este espacio para que se vuelva a cantar. Y lo quiero decir acá porque cuando lo escuches parte del himno argentino que no se canta, tiene que ver con ustedes. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cuán lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No los veis sobre la triste Caracas, luto, muerte y sangre esparcir? ¿No los veis como devoran hambrientos cuantos pueblos logran rendir? Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada sus cien de laureles y a sus plantas rendidas un león. Muchas gracias. 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 Gracias.